Estamos sacando la vuelta Nos vamos a ir con esta sección donde tú puedes ganar un gran premio, un gran premio para el más culto Hoy vamos a hacer un especial para gente que sabe de automóviles, de tocos mochos ¿Te gustan los tocos mochos? ¿Te consideras un tipo tuerca? ¿Sabes los modelos de los tocos mochos? ¿Tal vez un poco de historia? ¿Tal vez un poco de repuesto? ¿O te estás tirando algún travesti de 10 de julio? Participa con nosotros en nuestra super sección LUNES INNORANTE Muy bien, LUNES INNORANTE No es, digamos, la cortina principal Pero, por ser hoy, vamos a cambiar la cortina hasta que encontremos la que corresponde, ¿ya? Ahí sí, Bob Patricio Y basta esa risa gratuita, esa risa gratuita Se ríen por todos los buenos programas No, cuando hay que reírse se ríen Pero basta, basta por hoy Porque vamos a entregar cultura, vamos a entregar conocimiento ¿Ya viste, de buen hijo? ¿Viste? Hay muchos programas donde... ¡Poto! Entonces... Me caí No La risa cuando corresponde, ¿ya? Por favor Sí, 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 sí Sí, vamos entonces con otra sección LUNES DE RULER Perdón, DE INGNORANTES De INGNORANTES ¿Qué se necesita para esta sección? ¡LPC! La pura cabeza Ahora sí, vamos a ir entonces con este especial de Tocos Mochos Atención, todos los que trabajan en 10 de julio Pueden ganar grandes premios Atención, todos los picados a toretos Vamos a abrir nuestras líneas para que la gente participe por grandes premios Vamos Con la primera llamada 2-2-8-10-80-10 Aló, muy buenos días Baje la radio Aló, compita Oye, era yo, yo, el Kevin Kevin, ¿cómo está compita? De nuevo está llamando, ¿para qué? ¿Cuál es la idea? Aló, amigo Compita Vamos, vamos Aló Baje la radio, por favor Bien, compita ¿Con quién hablamos? Con Manuel Manuel, compita ¿Quieres participar en el Lunes Ignorante? Claro, pongámosle Pero soy, oye, comparte de ignorancia ¿La bulenta, guacho? Bueno Sí, hijo Veamos, pero terminaste cuarto medio, ¿no? Sí, estoy en el Instituto En el Instituto, en el Instituto Perfecto Vamos a ir con la primera pregunta Pero sabes de Tocos Mochos, ¿no? Y de cuerpo humano Sí, algo le pego a los Tocos Mochos Perfecto Vamos a ir Te puede salir pregunta de Tocos Mochos O pregunta de cuerpo humano, ¿ya? Ya, vos Póngale Perfecto Vamos con la primera pregunta Que es muy fácil Muy fácil ¿Ya? Nombre Cinco modelos de la marca Chevrolet Cinco modelos de la marca Chevrolet Está corriendo el tiempo Optra, Span, Camaro, Aveo, Sale A ver, repita por favor, repita Optra, Span, Camaro, Sale, Aveo Sí, me da la impresión que está bien Yo no sé si el primero que dijiste Optra Chevrolet Optra Chevrolet Optra Tiene toda la razón, Cumpita Toda la razón Primera pregunta Bueno, Cumpita Se nota que eres un tipo que sabe mucho de Tocos Mochos Perro Gracias, gracias, Cumpita ¿Qué Tocos Mochos tenés tú, amigo? Un Mitsubishi Lancia Perfecto Vamos a ir con la siguiente pregunta ¿Ya? ¿Qué es el escroto? Bueno, es la parte masculina del hombre Ya tú sabes No, por eso estamos preguntando No sabemos Tú tienes que aclararle aquí a la gente que tiene falta de ignorancia Bueno, el escroto vendrían siendo los compañeros del hombre Los coquimano Qué falta de ignorancia, qué falta de ignorancia Te doy la última oportunidad ¿Qué es el escroto? Amigo Tú, de cuerpo humano estoy fallando, Cumpita Claro, de nombre de autos sí que es ahí, Juan Pero de escroto, de huevo de cuerpo humano Pero háblame de mujer Ignorante Ignorante Date una H N Date una I I Date una J J Date una N O E Ignorante 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 Qué falta de ignorancia, compa Vamos a tener que dejarte hasta acá nomás Sí, sin posibilidad Un saludo ¿Qué dice el público? Le damos la oportunidad a este ignorante No ¿Y a él? ¿Y a él? ¿Qué pasó? A él Ignorante Un saludo a mis amigos, que siempre te escuchábamos Estuvimos en el stand-up comedy tuyo de la radio piruja también Buena, Cumpita En vez de ir a ver stand-up comedy Vamos a ver Anda a estudiar Para que aprendáis Quien es el escroto Chao, Cumpita Chao, chao 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 Muchos de ustedes les picaba el hocico por decir ¿Qué es el escroto? El amigo dijo que eran los testigos Que eran los genitales ¿El escroto son los genitales? Ahí se las dejo Solo para toda la gente que está tomando desayuno Pero realmente El escroto Efectivamente ¿Son o no son los cocos? Vamos a ir con música Carolina John Legend Ustedes nos pueden llamar a nuestro número que es 2, 2, 8, 10, 80, 10 Estamos en el lunes ignorante repartiendo todo lo que es cultura, educación, valores Sí Partimos este programa hablando del carnaval cultural de los mil tambores Que de cultura bien poco Y por eso la gente de Valparaíso, vecinos, se están reuniendo Dirigentes sindicales Y haciendo presión para que este fin de semana No le den permiso al carnaval de los mil tambores Porque se genera en torno a esta convocatoria Mucha mierdi Gente que hace pipí Gente que hace cacú O popó Mucha gente que caga básicamente Que orina, que fornica En las calles de Valparaíso Que rayan con spray O con spray Da lo mismo All right, all right Da lo mismo Da lo mismo, da lo mismo Entonces Bueno, nosotros queremos entregar Nuestro granito de arena Entregar cultura Hace algunos minutos atrás Llamó un amigo muy ignorante Muy ignorante Que Con una falta de ignorancia gigantesca Que No sabía lo que era el escroto Amigos Ustedes saben lo que es el escroto, ¿no? Sí Bueno, para este amigo Para que sepa qué es el escroto Porque él no sabía Él decía que eran los testículos Los genitales Pero no El escroto Es El tipo que examina Los votos En una votación Valga la redundancia De hecho Pertenece al colegio Escrotador ¿Ya? Y también es conocido Como la bolsa Que contiene Los genitales ¿Ya? Ese es el escroto Para el amigo Ignorante Que llamó Nos dio una falta Una vergüenza ¿De verdad? Sí Sí Bueno, vamos a seguir Repartiendo cultura Nos vamos con más participantes En el lunes Ignorante 2-2-8-10-80-10 Baje la radio Porque eso también es una falta De ignorancia terrible ¿Eh? ¿Aló? Baje la radio Por favor Bájala, Miguel ¿Qué gusto? ¿Qué gusto? Hola Hola, buenos días Hola, buenos días Buenos días ¿Con quién hablamos? Con Karina Karina ¿Cómo está? Bien Bien, gracias Excelente Karina ¿En qué la podemos ayudar, amiga? No, quería participar En el lunes Ignorante ¿Eh? ¿A quién representas tú? ¿Cómo? ¿A quién representas tú? ¿A quién represento? A las mujeres A las mujeres Atención Representa a las mujeres Karina Siempre fuiste mujer, ¿no? Sí, siempre Perfecto Ni una operación Digamos Ni un corte De ningún aparato, ¿no? No Perfecto Perfecto ¿Te consideras una persona culta O eres una maldita ignorante? Un poco culta Muy bien Hoy tenemos especial de Tocomocho Y especial del cuerpo humano ¿Ya? Ya Vamos con la primera pregunta para ti ¿Ya? Ya ¿Dónde se encuentra el páncreas? ¿El páncreas? Sí, el páncreas Te salió pregunta De cuerpo humano ¿El páncreas se encuentra en el hipocondrio? No, está cuenteando No, es verdad Aquí en la guatita al lado El órgano que... Ya, te la vamos a dejar pasar Está puro cuenteando La próxima vez que le pregunten ¿Dónde se encuentra el páncreas? ¿Se entendió, no? ¿Dónde se encuentra el páncreas? Ya Tú tienes que responder Es fácil Adentro de la guata Adentro de la guata Perfecto Ahí sí Ya Vamos con la siguiente pregunta Te salió... Te salió... Eh... Todo como ocho Esperemos... Es una pregunta fácil en todo caso ¿Qué hay que hacer cuando se seca el sapo? Echarle agua Excelente, excelente Efectivamente ¿Rellenarlo? Rellenarlo, sí ¿Qué es el sapo? A ver El sapo... Los sapitos de agua Son para limpiar los palabritas Muy bien Eh... Perdón Eh... ¿Para limpiar qué? Los parabrisas El parabrisas del auto Muy bien, muy bien Efectivamente El sapito se llama... El sapito de agua El sapito de agua El sapito de agua Hay una canción muy buena de Fernando Godoy Del sapito de agua Vamos... Sí Vamos con la siguiente pregunta Te salió... Eh... Conocimiento de Tocomucho Ya ¿Cuántas ruedas tiene un auto? Cinco ¿Cómo sí? La de repuesto La de repuesto Y el sapito de agua Muy bien Oye Realmente espectacular Muy bien Vamos con la última pregunta Ya Ya si ganas Eh... Si respondes está bien Eh... Ya Te ganas un premio guatón ¿Ya? Ya ¿Dónde se encuentra el... Homo plato? ¿El qué? El homo plato ¿El homo plato? Sí El homo plato No, no Nunca lo había escuchado ¡Oh! ¡Qué muy bien! Oye También Y es tan fácil Es la pregunta más fácil del cuerpo humano Sí, sí, sí ¿Dónde se encuentra el... Homo plato? ¿Homo plato? En la cocina ¿Dónde está el homo plato? No, no sé ¿Qué falta de ignorancia, amiga? Se encuentra aquí En la parte de la... De la espalda En la parte de la espalda Sí, sí, sí Sí, sí Ah Sí Más conocido como el homo plato El homo plato Bueno Eh... Lamentable Iba muy bien, amiga Pero sabes Harto en todo caso Le ponemos Un 5 Muy buena participación Ya Oiga Una consulta Dígame, señora Podría Podría Connotar mi Instagram Eso en el programa De Carol Ah, ya, ya Perfecto Que le vaya muy bien Chau, 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 chau Muchas gracias Ya, en vivo y en directo En Carolina La más frente del territorio La radio oficial De la primavera Qué, qué, qué rico Que estuvo el fin de semana Las temperaturas agradables Bacán Para salir a pasear Para disfrutar Y no sé si vieron El amanecer del día de hoy Por lo menos en Santiago ¿Sí o no? Sí, sí Espectacular Bueno, yo hoy desperté Abro las cortinas Y veo El cielo, digamos Entre azul Y naranjo Unas nubes muy bonitas De verdad Parecía una Una pintura Maravilloso Me senté desnudo A contemplar, digamos Oye, qué maravilla Me quedé, digamos Varios minutos Rascándome Y viendo Viendo Oye, qué bonito Se pasó Un aplauso para el amanecer Un aplauso para el amanecer Que estuvo muy bonito Amanecer de primavera Son bacanes Son bacanes Sí, sí, sí Muy bien Muchachos, vamos a seguir Con el lunes ignorante ¿Tú crees que sabes mucho De Tocomochos? De mecánica De marcas de autos De historias de Tocomochos ¿Crees que sabes un poco Del cuerpo humano? Que es otra máquina Maravillosa Si no, la mejor máquina Que existe en el mundo Bueno, hay máquinas Que son atocharchas Y también para que estamos Con cosas hablando Del cuerpo humano Pero Pero una máquina óptima Un buen cuerpo humano ¿No? Vamos a ir con Más participantes En el lunes Ignorante A ver Aquí hay algunos amigos Que están mandando Aportes Vamos a ir con A ver Aló Buenos días Aló Buenos días ¿Con quién hablamos? Con Franco Franco, un tipo muy sincero Muy honesto Que nunca dice mentiras Muy franco ¿Cómo estás compa? ¿Qué te dicen? Bien, bien ¿Y ustedes? Muy bien compita ¿Hasta qué curso llegaste? Hasta primero o básico No, mentira Termina cuarto medio A ver No vengas con chistes aquí Los chistes y las tallas Las tiramos nosotros ¿Hasta qué curso llegaste Ignorante? Hasta cuarto medio Buena compita Excelente Sabe harto de Tocomochos ¿No? Sí Recién me compré un gustito Así que Vamos a dar los conocimientos ¿En qué te manejan más? ¿En Tocomochos O en cuerpo humano? Yo creo que en el cuerpo humano Perfecto ¿Te puede salir cuerpo humano Tocomochos ¿Ya? A la suerte de la olla Vamos con la primera pregunta Ok ¿Con qué nombre se conoce originalmente Amigo? Amigo Se conoce originalmente El modelo Mitsubishi Montero En el mundo En el mundo Menos en Chile Me enviaste Los que somos ignorantes Ya compita Vamos ¿Va a participar? Sí Con qué nombre se conoce Originalmente El modelo Mitsubishi Montero En gran parte del mundo Menos en Chile ¿Con qué nombre? Si no me equivoco Katana ¿Cuál? Katana ¿O no? No Vamos con el siguiente Vamos con el siguiente ¿Qué falta de ignorancia? Nos está sobrepasando La falta de ignorancia De algunos chuches De algunos perrines ¿Aló? 2-2-8-10-80-10 Aló Buenos días Buenos días ¿Con quién hablamos? Con Luis Luis ¿Con Pita? ¿Va a participar en el lunes Ignorante? Obvio Vamos a ir con esta pregunta Que no han sabido responder En los ignorantes ¿Con qué nombre se conoce Originalmente El modelo Mitsubishi Montero En el mundo? O en gran parte del mundo Menos en Chile Con el nombre Pajero ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta? Es solo ser Cultos Cultos Con Pita Efectivamente En Mitsubishi Pajero ¿Cierto culpa? Así es Efectivamente Un auto que crearon En honor al canito Compita Los felicito Los felicito Efectivamente Vamos con la siguiente pregunta ¿Usted sabe mucho de autos? Un poco Nombre Dos Al menos Nombre Al menos Dos marcas de autos franceses Independiente que Se construyan O se fabriquen En otros lados Porque eso es lo que está pasando Con la industria Automotriz Puede ser alemán Puede ser francés Puede ser americano Pero al final Toda la cual la construye Los chinos ¿Sí o no? O los mexicanos O los brasileños Necesita uno francés Franceses Dos Citroën Peugeot Efectivamente compa Muy Oye Sabe mucho Usted compita Tengo uno francés Lecho La dura ¿Cuál tiene usted compa? Citroën Perfecto Vamos con la siguiente pregunta ¿Qué significa Volkswagen? Ah mi diate Pucha compita Vamos Vamos Ustedes Tenemos todas las fichas Auto del ¿Qué significa Volkswagen? Auto del Pue No sé Auto del Pue Auto del 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 pueblo Del pueblo Efectivamente Auto Del pueblo Buena compita Usted Usted sí que sabe Vamos a ir con la siguiente pregunta Conocimiento De Tocomocho Especial Lunes Ignorante Especial Tocomocho ¿Dónde Se encuentra La culata? Alternativa A Atrás Alternativa B Adelante O alternativa C En el techo Adelante ¿Adelante? Sí ¿En qué parte puntual? La culata Está En el motor ¡Oh! ¡Cuánto sabe Compita! ¡Oh! ¡Loco sabe Caleta Este chido! No hay como Pilarlo Sí Sí Buena compita Los felicito Vamos con la siguiente pregunta Que es muy fácil ¿En qué auto Hablando de autos clásicos ¿En qué auto pasean A los presidentes Palapará? ¿La marca? Sí La marca y el modelo El modelo Ford Ford ¿Y ahí el modelo? Uff ¿Verdad? Espérame Uff No lo busques en internet No 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 busques ¿En qué auto Pasean A los presidentes Palapará? Espérate Ford Galaxy Sí Efectivamente Pero nos da la impresión Que ya estás buscando En internet Maldito No Si no tengo nada Acerca No te preocupes A ver Vamos a ir Con la siguiente pregunta ¿En qué lugar Del cuerpo Se encuentra El metatarso? Metatarso Fácil ¿Dónde? El pie Pero bueno Del 1 al 5 En la pata ¿Cierto? Sí Buenas Bacho Bueno Y cómo pillarlo A este chiste Al perri Perfecto Vamos con la siguiente pregunta Oye anda muy bien usted amigo Atención La pregunta Dice así ¿Qué auto tiene Carol Dancer? Está fácil Tiene un Porsche Un Porsche Sí No Ahí se cayó Compita Se cayó Fía también Fía también Compita Un fía Un fía 147 Punto Tiburón ¿Ya? Chau Sí, claro Te falta ignorancia Chau No sabes nada Automóviles de Famosos Patita Estudial Ignoraste Estamos sacando la vuelta Seguimos sacando la vuelta Vamos a ir con los Últimos participantes De Lunes Ignorante ¿Por qué? Porque queremos entregar Cultura también Así como entregamos Risas Como entregamos Alegría También entregamos Cultura y educación A propósito En estos momentos El sol El astro rey Está rodeado Por un círculo Obviamente Si está rodeado Es circular Digamos Tiene un anillo Un anillo Si lo pueden ver Levanten La cabeza Y miren el sol ¿Se dan cuenta Que está con un Anillo gigante? Preocupante Por decirlo menos Preocupante Por decirlo menos Ustedes saben Círculo de la luna Novedad ninguna Círculo en el sol Agua cero Temblor ¿Se dan cuenta? Todos los días Se aprende algo nuevo Aquí En este programa Que entrega Cualquier cultura La pulenta guacho Vamos a ir Rápidamente Con más participantes 2, 2, 8, 10, 80, 10 Aló Amigo Baje la radio Por favor Vamos a tener que cortarlo Vamos con otro Otro que entienda Otro que entienda Dios mío Señor Jesús Por favor Es que yo Me hay que decirle Señor a la gente Bájenla La radio Oye Bájenla La radio Oye Muy buenos días ¿Con quién hablamos? Buenos días Con Enrique ¿Con quién hablamos? Perdón Con Enrique ¿Qué onda? ¿Estás en el túnel Del metro amigo? No Estoy en la calle Estoy manejando Se escucha muy mal amigo Me da la impresión Que no eres chileno ¿No? No No soy chileno ¿De qué parte eres amigo? De Venezuela De Venezuela Primera pregunta Para acceder Al lunes ignorante Capital de Venezuela Caracas Excelente 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 ¿Eh? De la nota El tiro Que es donde Le pone Amigo Arregle un poquito El audio Por favor Ya Déjame ver Aló Capital de la quinta región De Chile De la quinta región Santiago ¿De la quinta región? Sí De la quinta región Santiago De Chile ¿No estamos diciendo Capital de Chile? Estamos diciendo Capital de la quinta región De la quinta región Viña del Viña del Mar No Pues Juan Valparaíso No amigo Buena Buena Compita ¿Cómo estás Rey? Bien Bien Trabajando Muy bien ¿Vas a participar Por los pulentos premios Que tenemos en el lunes Ignorante? Sí ¿Cuál es tu nombre amigo? Enrique Enrique ¿Y de Caracas? De Caracas De Caracas Atención Le mandamos un gran saludo A todos los venezolanos Que escuchan Carolina Un aplauso grande Gracias Somos la radio oficial De los En realidad De las venezolanas Vamos con la primera pregunta ¿Sabes? De tocos mochos De automóviles ¿No? Sí No puede ser el cuerpo humano Sí También También ¿Prefieres el cuerpo humano? Sí Perfecto Vamos con la primera pregunta Entonces Nombre Tres marcas chinas de auto Tres marcas chinas de auto Sí Está la Cherry Cherry Don Peng ¿Cuál es A? Don Peng Don Peng Vamos 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 Venezuela Vamos Que se puede Cope Este No No sé ¿Cuál es otra? La verdad Mira Solo por el hecho De Ser venezolano Te la vamos a tomar como buena Porque nos caíste en el aso ¿Ya? Ya Vale Está bien Vamos Vamos con Pregunta Del cuerpo humano ¿Qué es un padrastro? ¿Un padrastro? Sí Pero Pregunta No es del cuerpo humano No es del cuerpo humano Sí Es del cuerpo humano Sí 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 Un padrastro es Un papá que no es Que no es tuyo O sea O sea Eres el papá El hijo de tu señora ¿Y quién es? Perfecto Te estás cantiflando Padrastro También conocido como padrastro Pero básicamente es una yaya Una A ver Mira A lo mejor allá en Venezuela Digamos Los conocen así Digámoslo Padrastro Pero acá en Chile También sirve para Para Nombrar En las uñas En las cutículas De repente Salen unos cueritos Unos cueritos Que duelen mucho ¿No? Sobre todo Los torrantes Que se comen la uña Le salen Padastros ¿Y tú? Ah, ok Eso es un padastro En Venezuela Tiene otro Otro nombre Nosotros lo conocemos Como padastro ¿Ya? Así que Para que te vayas Acostumbrando Al vocabulario Chileno ¿Ya? ¿No caiste bien? Llegas Dos de tres malas Vamos con La última Te vamos a dar la oportunidad De que Siga participando Solo porque eres venezolano ¿Ya? Ok Ya Vamos con las ¿Cuál Es el modelo Que prefieren Los flightes En Chile Para hacer Portonazos? Para hacer Portonazos Y para Para arrancar Cajeros Automáticos Sí, sí Sí, sí Ah, este El Oxy Oxycorte Repito la pregunta ¿Cuál es el modelo De auto Que prefieren Los flightes Para hacer Portonazos Vale, es decir Para hacer Cargar portones O para arrancar Liza y llanamente Un Cajero Ahí sí Que no sé No sé Que auto Es el que usan Pero es un Un pequeño Una camioneta grande ¿Camioneta grande? Es una Tuc Tuc BMW BMW Sí, ¿qué significa? Una marca de auto Sí, claro Estamos claros Que es una marca de auto Pero ¿qué significan Las siglas? B M W Todo el mundo lo sabe No, pero yo No tengo idea Qué falta de ignorancia Amigo Qué falta de ignorancia De este amigo Venezolano Pero para que usted Bueno A lo mejor allá no hay Pero acá en Chile Que estamos mucho mejor No, la cosquita Es D M W Significa Bueno, las siglas son Bayerich No, me salió francés Bayerich Bayerich Motor en Berke Bayerich Motor en Berke Que en español En español significa Toco mucho caro ¿Ya? Muchas gracias por participar Amigo Que te vaya bonito Que Dios te bendiga Saludos a toda la colonia Venezolana Que claramente De automóviles Y todo con mollo No callas Ni una a los cocheros De automóviles Uuuh 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 Uuuh